Aunque ya no me ames Vuelve a mí tus ojos, tierna y bella amada De mis ilusiones, quiero que me brindes De tus labios rojos, el postrero beso De las tentaciones Con mis penas vivo meditando Llevando el recuerdo de tu amor mentido ¿Qué importa la vida si vagó llorando? Por la eterna senda del más negro olvido Tal vez ni la muerte me impuse al regreso Ven dame tu boca, ella es mi partida Quiero que me brindes el último beso Y alejarme quiero con el alma herida Entonces olvida todo lo pasado Este tierno idilio de llamada olvida Estas dulces horas que pasé a tu lado Y no me recuerdes en toda tu vida